Antes de comenzar con el video te invito a que le des click al botón de la campanita que se encuentra aquí del lado del botón de suscripción para que seas el primero en enterarse cada que suba un video y pues así puedas comentar y obviamente salir en los saludos de cada video en cada día y pues dicho eso continuamos con el video Música Hey que roya amigudito, acá MonsterDroid estamos de nuevo y más en el canal y en esta ocasión les vengo a traer otro juegazo que está bastante bueno, se llama Goto Street o Ve a la Calle y es otro juego similar a GTA V, de hecho mucho más similar al anterior que les traje ya que este tiene los gráficos bastante, bastante buenos es totalmente gratis y pues a petición de muchos aquí está, de hecho esto sale en sugerencias cuando descargas Rob Hero ahí lo vi y dije ok vamos a ver que tal está, descargué unos cuantos más tipo GTA y no me convencieron mucho esto me gustó en este aspecto que pues los gráficos y la manera en que se mueven los personajes está bastante bien y de hecho cuando inicias hay algo muy curioso en tu casa, vas a escuchar como que alguien se está bañando y demás pues esa parte la voy a tener que cortar obviamente en el video porque pues vas, puedes ir a tu baño de hecho cuando recién empiezas el juego en tu casa, vas al baño y te vas a encontrar a una elfa muy ricolina dándose una ducha así que eso no puedo ponerlo en YouTube, lamentablemente está muy fuerte para YouTube creo yo entonces, pero igual lo pueden checar ustedes mismos cuando lo descarguen, les digo el juego es totalmente gratis el único detalle que pues no me convenció mucho es el aspecto que al salir y entrar de casas, edificios, antros, lo que sea pues te manda como que publicidad, entiendo porque el juego es totalmente gratis y de una manera tienen que sacar provecho de los creadores así que no me quejo porque pues igual está bastante padre, en este juego también como pueden ver la iluminación está increíble, pueden ver los rayos de sol, pueden ver como se ven los reflejos de la luz en los personajes o sea se ve bastante realista en ese aspecto, igual los carros están increíbles, me encantó y pues también cuando vas en tu vehículo pues puedes cambiar lo que es la cámara de momento no hay estaciones de radio y nada por el estilo, solo tenemos los vehículos y de momento también nada más tenemos lo que es el minimapa y también puedes pues atropellar gente y demás aunque ahorita lo que he jugado no he encontrado armas ni misiones porque les digo que el juego está como que muy beta apenas pero igual está bastante divertido para que lo exploren porque tiene muchísimas, muchísimas zonas extrañas y se van a quedar boquiabiertos porque hay personajes bastante extraños hay un bug bastante bizarro que también cuando atropellas gente se les estira la cabeza, a veces, no siempre, pero se ve bastante extraño se ve como si tuvieran cabeza de goma, cabeza de liga, no sé, se ve muy muy raro y como les decía, cuando ustedes van manejando se ve increíble el reflejo del sol en las montañas es un detalle que les quedó muy muy bien logrado también algo que me gustó bastante es que los carros tienen nitro lo cual te permite ir muchísimo más rápido y la ciudad está bastante extensa, tiene bastantes locaciones y bastante bien logradas, o sea, tiene muy buenas texturas, muy buenos gráficos y pues ya para terminar el video nos quedamos por acá en una zona bastante extraña que es una especie como que de bar en el cual pues ustedes pueden entrar y se encuentran a mujeres bailando de una manera muy muy peculiar pueden estar ahí por horas admirando a esta rica elfa bailando de repente hace posiciones raras, de repente empieza a hacer coreografías raras y se pone a bailar así, o sea, por horas les digo, no solamente esto, sino que hay muchas cosas extrañas les voy a recomendar y les voy a pedir que por favor ustedes lo bajen y chequen todas las casas cualquier cosa rara que encuentren me la hacen saber por Twitter con fotos y demás para darle retweet porque este juego es lo que más me gustó, ¿saben? no tiene mucha como que acción a la GTA pero tiene muchas cosas como que ocultas dentro de las casas que ustedes pueden ir buscando y se van a quedar impresionados yo me quedé boquiabierto con el tema del principio del baño vas a los antros y hay gente bailando también hay un puticlub si es que quieren ir ahí también hay mujeres bailando en el tubo y demás o sea, está bastante curioso las animaciones de los personajes vamos a dejarlos y está bastante curioso porque bailan de una manera muy, muy locochona y pues la verdad, sí da risa les recomiendo que lo jueguen y pues, obviamente, el link va a estar en la descripción quieren que les traiga más juegos como estos dejen su like y obviamente los voy a estar buscando en toda la Play Store voy a estar probando juegos y el que más me guste se los traeré como siempre les digo yo me pongo a bajar juegos a lo loco y los que me convencen digo, ok, está interesante pues lo subo y este, este me gustó gráficamente está muy, muy bien y las animaciones están bastante bien también así que nos vemos en un siguiente video link en la descripción dejen su like, saludo y comenten que cosas extrañas han encontrado en el mismo y nos vemos en un siguiente video se cuidan y bye y como lo prometido desde acá están los saludos en el video de ayer en el canal que fue este de los mejores shaders que han salido hasta ahorita para Minecraft P y pues bueno, primero que nada saludos a Ausente por 3 semanas aquí nos plays saludos a Water Mike saludos a Craftersack saludos a Pierre Gamer saludos a Bytrain Store saludos a Kevin García Mendoza saludos a Bananazo saludos a IronRacer1 saludos a ElBurger222 saludos a Parrini23 saludos al TíoTortu saludos a Alex saludos a Eduardo García saludos a AndronioXyMonster saludos a CamiloGamer saludos a LucasTV saludos a BenScraft12 saludos a Dr.LoveSoul saludos a David33 saludos a GideJuegaJuego saludos a Oscar Bautista saludos a Guillermo García saludos a MetalSGM93 saludos a Mike Gotze y por último saludos a Jinson Mendieta y pues bueno sería todo por los saludos y en cuanto a este video les recomiendo que lo vean si no lo han visto están bastante buenos los shaders y nos vemos en un siguiente video se cuidan un abrazo gigante y bye